Una boca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marimero, yo no soy marimero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamá, se necesita una escalera grande, una escalera grande para con la latida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.